Hey que tal amigos de Juventus Fitness, bienvenidos a un nuevo video, les habla Jesús Arrieta. Antes de iniciar el video te invito a que te suscribas y actives la campanita. Hey que tal familia de Juventus Fitness, como están, como se encuentran, bienvenidos a un nuevo video, les habla Jesús Arrieta. En el día de hoy quiero compartirles un video acerca del alimento para unos glúteos más grandes y perfectos. Ok, bueno familia fitness, déjeme decirle que el pollo es una de las opciones más favorables para ayudar a nutrir tu cuerpo, aportando también proteínas con aminoácidos esenciales de fácil digestión. Algunos especialistas en nutrición dicen que si comemos una porción pequeña de pechuga de pollo, se estará aportando a nuestro organismo. Escuchen, el 30% de sus necesidades medias de proteínas diarias. Ahora, hablemos de las vitaminas que nos aporta este alimento. La niacina o B3, transforma el alimento en vitamina, mientras la B6 o pyridoxina, favorece la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del cerebro. La vitamina B1, colabora para que el sistema nervioso trabaje correctamente, al igual ayuda al corazón y al cerebro. La vitamina B2, cuida de nuestro aspecto externo, principalmente, escuchen, del cabello y la piel. Para todas ustedes mujeres, se pasan muy pendientes de esto. Ok, además, este alimento contiene ácido fólico, el cual ayuda a evitar problemas durante el embarazo o enfermedades cardiovasculares. Y lo más importante, debido a que genera energía y aporta proteína, esto nos ayudará a ganar masa muscular en los glúteos, piernas, brazos. Eso sí, teniendo en cuenta nuestra rutina de ejercicios y el músculo que deseamos aumentar. Ok, familia, antes de finalizar el video, quiero enviar saludos a Giovanna Salcedo, Lisette Ruiz, Carla Flores y Olivia Beder en España. Bueno amigos, aquí los dejo con la rutina de ejercicios que complementará esta alimentación. ¡Suscríbete al canal!